gramáticas, esto es la introducción de Dr. Raquel, esto ya lo hice, entonces pues ya es que hay como material adicional. Entonces, ¿qué es un alfabeto? Un alfabeto es un conjunto finito, no vacío, cuyos elementos se llaman símbolos. Los elementos de A y B, entonces si tenemos el alfabeto A y B, podemos a partir de él formar todas las palabras que tiene A y B en cualquier orden. El alfabeto binario, pues tiene 0 y 1. Las cadenas son secuencias ordenadas, ¿qué quiere decir? Pues que Roma es diferente amor, ¿no? Esto es claro. Bueno, tenemos el alfabeto idioma castellano y con cualquier alfabeto podemos formar todas las cadenas, incluyendo la cadena vacía, la famosa cadena de tamaño 0. Bueno, básicamente vamos a utilizar este sigma para denotar alfabetos, las minúsculas vamos a hacer símbolos y las letras mayúsculas vamos a denotar lenguajes. Entonces, en el caso de las propiedades de los alfabetos, pues son conjuntos, pueden ser conjuntos que usted puede hacer la unión, la intersección, la resta, bueno, la diferencia, digo, entre otros. Bueno, un lenguaje es, ahora sí, un conjunto de palabras que están asociadas a un alfabeto y una regla. Entonces tenemos el lenguaje vacío. El lenguaje vacío es un lenguaje que no contiene ningún carácter, pero bueno, es un lenguaje. Tenemos el, por ejemplo, con alfabeto y tenemos estas tres cadenas como lenguaje. También podemos tener como lenguaje todas las cadenas que tengan A, y pues tenemos A elevado a la N, N mayor igual que 1. Elevado acá significa que se repite, ¿listo? Por ejemplo, A al cuadrado es igual a dos A pegadas. A al cubo es igual a tres A pegadas. Bueno, lo mismo, podemos especificarlo a lenguajes con palabras o con estos formalismos. Bien, tenemos potencia de un lenguaje, como les había mostrado, básicamente es concatenar el lenguaje consigo mismo. Entonces, por ejemplo, si cualquier lenguaje elevado a la 0 es igual a épsilon, épsilon es la cadena vacía, tenemos elevado a la 1 que es el mismo lenguaje, AB, que en este caso, A a la 2 es pegar el lenguaje consigo mismo, si es la cadena AB con la cadena AB, entonces tenemos AB, AB. El lenguaje elevado al cubo, entonces tenemos S por A cuadrado, entonces AB, AB y AB. Entonces, venimos ahora con una de las primeras cosas que a nosotros nos interesa, que se llama la cerradura de Kling. La cerradura de Kling es aquella que contiene la unión de todas las potencias de los lenguajes desde 0 hasta N, realmente hasta infinito, nuestra cerradura es infinita. Entonces, básicamente, con esto vamos a, con la cerradura de Kling, vamos a especificar que un elemento se repite 0 o más veces, eso es lo que vamos a hacer con ese asterisco. Y la cerradura positiva es aquella que tiene la unión de los elementos, pero desde 1, o sea que no incluye la cadena vacía. Entonces, por ejemplo, una lista la vamos a poder especificar con A asterisco, que significa que la lista puede ser vacía o puede tener 1 o más elementos, que es básicamente la secuenciación. Estoy repitiendo, y cuando cerramos con el asterisco, con A más, significa que va a tener un elemento más adelante. Entonces, básicamente el significado de estas dos cerraduras. Asterisco significa eso, y A más significa que tenemos un elemento o más. Bueno, algunas expresiones regulares. Vamos a utilizar estas expresiones para denotar lenguajes. ¿Sí? Este lenguaje lo vamos a utilizar para definir las gramáticas en nuestro lenguaje de programación, que en ese caso vamos a utilizar el lenguaje que nos proporciona EOPL dentro de Rack. Tenemos que un lenguaje vacío, exilón, bueno, son expresiones regulares. La unión de dos lenguajes, la concatenación y la cerradura de CLI, en consecuencia también la cerradura positiva, son lenguajes regulares. O sea, no podemos implementar de otro modo, podemos implementar en servibilidad todo lo que sea lenguaje regular. Entonces, por ejemplo, A, B asterisco significa las cadenas que inician con dos A, seguidas por cualquier cantidad de Bs. A, B más, significa las cadenas que inician por una A y sigue una o más Bs. Por ejemplo, cadenas válidas aquí, A y tres Bs, por ejemplo. O A solo, también es válida. Porque pues B asterisco nos permite tener cero o más. En el caso de A, B más, pues tenemos A, B, que es la cadena como más básica. Tenemos A, B, 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 A, B, 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 B. todos los Bs que queramos. Y acá tenemos A, B, A, este asterisco del A, entonces puede ir A, B, y cualquier cantidad de A, desde cero en adelante, y este no significa que esta cadena vamos a repetirla al menos una vez. Entonces, básicamente va a aparecer la cadena A, B, como la mínima, y ahí podemos ya empezar a repetir, por ejemplo, A, B, A, B, y si está presente la A, entonces A, B, A, y luego pegado A, B, A, y así. Entonces, esto nos permite especificar lenguajes, dígame. En la última que usted está explicando la A, A, B, A, ¿siempre se tiene que empezar por dos A? Sí, sí, porque es obligatorio, porque aquí está... La del paréntesis, la del paréntesis. Sí, la del paréntesis siempre tiene que empezar con dos A, no tiene más opción, porque de hecho tiene que empezar con A, B, siempre, siempre porque ahí está forzado. No puede empezar de otra manera, porque siempre está A, B, y el que está asterisco es A. O sea, el caso más chiquito de asterisco es cuando no está, cuando es 0, cuando es A elevado a la 0. Entonces, el mínimo sería A, B. Cualquier cadena de ese lenguaje tiene que empezar con A, B. Eso es lo que nosotros vamos a empezar a especificar a través de las diferentes gramadas. ¿Y después del A, B se puede rellenar con las A que sea necesario, es cierto? No, siempre tienen que ir dos As. O sea, A, B puede ir cualquier cantidad de As, lo que usted quiera, pero ya la siguiente, cuando usted ya termine allí la expresión, la que tenga tiene que empezar con dos As y una B. Tiene que cumplirse esa relación. Profe, ¿y cómo se repite una vez? ¿Debe ir de seguida? ¿O puede ir de seguida en la tercera posición? Digamos, ya de hecho, digamos, una A, B sola, porque obviamente puede estar en cero, en la A, y entonces, ¿esa la puede repetir enseguida? Sí. ¿O en la tercera posición? No, usted la repite, usted lo que coge es una palabra válida y la pega con otra. Una palabra válida, por ejemplo, es A, B. ¿Listo? Y coge otra palabra válida, A, 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 B y muchas As, y la pega. Entonces, básicamente coge palabras válidas dentro de la expresión y la va pegando, porque es que el más nos permite hacer eso. Cualquier palabra que sea válida aquí, usted la puede repetir una o más veces. Entonces, cuando usted vea este más en las gramáticas, significa que yo estoy hablándoles de un elemento o más. ¿Listo? Estoy hablándoles de un elemento o más. Tenemos el conjunto de las expresiones A, B, asterisco A, es A seguido de cualquier cantidad de Bs y terminado en A. Las palabras válidas son aquí, A, porque B no está. Bueno, aquí dice el sílon unido esto porque el sílon está acá. Entonces, palabras que empiezan por A y terminan en A. Es A, B, asterisco A. Luego A, B, A. Luego A, B, B, A. Luego A, B, B, A. Y así sucesivamente. Este, por ejemplo, es para representar todas las palabras que inician por A y terminan por A seguidas de cualquier cantidad de Bs, incluyendo el símbolo vacío. Por ejemplo, el lenguaje regular de todas las cadenas sin pares. Si ustedes observan, la cadena puede empezar por A seguida por cualquier cantidad de A o Bs en cualquier órgano. ¿Listo? Pero miren que son pares. O sea, pego A, pego A, B, pego B, A, pego B, B. Eso garantiza que siempre que las pego se me forma pares. Y lo mismo pasa. La cadena podría comenzar en B. Entonces, de esta manera también las puedo manejar. Con esto, pues yo puedo generar una expresión regular sobre todas las cadenas sin pares. De esta manera. Bueno, este lenguaje de las cadenas pares es claro, con el asterisco, aunque está desde cero en adelante, ¿no? Desde cero en adelante. Entonces, tengo A, A, B, B, A, B, B, asterisco. O sea, que puedo pegar en cualquier, cuantas veces yo quiera. Puedo coger una palabra valida, A, y pegarla con otra valida, B, B, entonces me queda A, B, B. Como ven, tiene cuatro, la van en cuatro. Entonces, es eso. Bueno, esto está aquí repetido, no tiene mucho que ver. El lenguaje de todas las palabras que tienen un número, un par de As. Observen, puede iniciar por cualquier cantidad de Bs, seguido por una A, seguida por cualquier cantidad de Bs, y luego por otra A, que a su vez se puede repetir todas las veces que uno quiera. ¿Sí? Entonces, esto siempre que repite la secuencia va a repetir de A dos As. Entonces, ahí se garantiza que, recuerden que la cerradura de Kling permite repetir la secuencia cero o más veces. ¿Sí? Bueno, y a partir de eso, pues, Chomsky define una serie de gramáticas. Nosotros vamos a estar concentrados en estas de aquí, en las gramáticas regulares. Hay unas limitaciones que tienen, que esto lo vamos a trabajar con autómatas normales, autómatas finitos. Esto lo vamos a, bueno, libres de contexto, gramáticas dependientes de contexto y estructura de frase. Realmente, estas son las gramáticas más de arriba. Nosotros los lenguajes los trabajamos en gramáticas regulares. Eso tiene una relación. Y, básicamente, un lenguaje regular tiene la siguiente regla. Básicamente, usted tiene que el símbolo terminal debe iniciar por la izquierda. Básicamente, tiene que iniciar por la izquierda. Y ahorita les muestro una, vamos a ver si aquí está. Y aquí está. Cuenta, es que inicia por la izquierda, por ejemplo. S, ah, si no puede ir a la derecha. Entonces, ustedes van a notar que eso ya es una limitación de la librería. Dos formas de sintaxis no pueden comenzar de la misma manera en dos reglas diferentes. Por ejemplo, yo tengo, para declarar variables, var y el nombre. Y tengo otro caso que es var, el nombre igual a tal cosa. Yo no las puedo declarar separadas. Porque me va a decir, cuando tú escribes var, como empieza en v, yo no sé cómo diferenciarlos. ¿Por qué? Porque las gramáticas regulares es como inicia en la izquierda. O sea, mi izquierda muestra cómo inicia y siempre verifica el primer símbolo a la izquierda. Entonces, esto va a haber muchos problemas cuando ustedes especificen el proyecto y eso hay que evitarlo. Eso hay que evitar que ustedes se dediquen a eso. Y eso va a ser uno de los retos que ustedes van a tener en el lenguaje que van a especificar. Cuando especificen la gramática como el proyecto es abierto, esa gramática debe evitar que dos cosas inician al mismo tiempo, aunque nosotros la podemos implementar bajo ciertas condiciones. Yo les voy a explicar cómo implementar dos cosas que inician igual, pero que se procesan diferente, que tienen diferente estructura en el medio. Entonces, por ejemplo, var a y var a igual a tal cosa, eso sí lo podemos hacer, pero en una sola regla, condicional. No podemos hacer dos reglas diferentes. No puede tener una regla para el var con una variable con un identificador y no puede tener una variable par identificador igual a expresión. No lo pueden tener así. No lo permite porque no sabe por donde inicia. Entonces, tenemos que tener una regla que cubra los dos. Eso yo les explicaré cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué la limitación de la librería de OPL? Porque estamos hablando con gramáticas regulares. ¿Sí? Son gramáticas regulares. La gramática regulares se caracteriza de cómo inicia por la izquierda. Cómo inicia la palabra por la izquierda. ¿Qué palabras podemos generar acá? Entonces, empezamos por el primer, la regla. S puede ser éxilo, cadena vacía, ese lenguaje acepta, cadena vacía. Y S, A, y reemplazamos por la segunda regla. Dice A. Entonces, puede ir una A o muchas A's. ¿Sí? ¿Y cómo podemos terminar con éxilo? Por ejemplo, S, la palabra con tres A's. Empezamos con A, luego sigue otra A, vuelve a la misma regla, luego otra A, sigue la misma regla, y escogemos éxilo. Queda A, 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 éxilo. Y éxilo en la cadena vacía. Entonces, nos van a quedar tres A's. Entonces, de esta manera podemos hacer esa generación. Listo. esto ya, y bueno, esto es por la izquierda, ¿no? Realmente. Bueno, realmente esto es por la izquierda. Entonces, miren acá. A, S, B, S, o éxilo. Es cualquier cantidad de A's o B's en cualquier orden y cuando usted finaliza la secuencia con éxilo. Vamos a hacer una palabra pesada por A. A, S. Luego que sigue una B. Entonces, como volvemos a la misma regla, tenemos una A, luego pegamos una B. A, B, y luego otra A. A, S. A, S. Y ese S lo cambiamos por éxilo. Entonces, tenemos ABA. ¿Sí? De esa manera podemos nosotros armar la palabra. ¿Sí? Realmente, son reglas que nos permiten generar ese tipo de palabras.